Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, al parecer al Nottingham Forest, sí, de Keylor Navas no quiere detenerse en las contrataciones y ojo, están pensando seriamente contratar a un jugador que pertenece al FC Barcelona. De hecho, el metático fue vinculado con el FC Barcelona el pasado verano, aquí lo hablamos en el canal y de hecho, es el vídeo que tiene más visitas de la historia del canal, más de 50.000, gracias a todos vosotros de corazón. Pues el equipo inglés tendría en la mira a un jugador que pertenece al FC Barcelona y que ojo, esta temporada está teniendo un rendimiento extraordinario. ¿Pero de qué futbolista se trata? Te lo voy a desvelar a continuación, pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 tejas al mes y créeme, con diferencia es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que muchas gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, de verdad, no te vas a arrepentir. Ya somos más de 200, así que quiero que formes parte también de esa familia. Suscribirte es completamente gratis. De nuevo, mil gracias. ¡Ojo! El equipo inglés, sí. El Nottingham Forest, ¡ojo! El equipo de Keylor Navas tendría en la mira a Abde. ¿Quién es Abde? Es un jugador que además de haber sido mundialista con Marruecos, cuarto en el Mundial, está rindiendo de manera extraordinaria con el Osasuna de España en su condición de cedido por esta temporada. Esto sería, pensando en la próxima temporada, y sería el fichaje número 31 desde que el equipo regresó a la Premier League. Un absoluto récord. Ahora bien, el dinero no sería un problema, ya que el dueño del Nottingham Forest, Evangelos Marinaquis, ha demostrado tener un potencial económico que pocos tienen. Así que una ficha más para la plantilla no sería un contratiempo. Hay que decir que con 21 años de edad, Abde tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros, aunque el FC Barcelona podría pedir unos 15 millones de euros por el jugador, tomando en cuenta que el equipo culé necesitará ingresos de manera urgente. Sería una pieza más en el ataque del Nottingham Forest. Para que este proyecto se mantenga en pie con contrataciones de este estilo, también el Nottingham Forest deberá cumplir con su objetivo esta temporada. Mantener la categoría en la mejor liga del mundo, la Premier League. Por ese motivo, también ficharon a Keylor Navas, al menos hasta finalizar la presente temporada. Un arquero que transmita seguridad como el Tico. Ahora bien, de cumplir con esa meta, el fichaje de Abde y también el de Keylor Navas podrían ser evidentemente más factibles. Keylor Navas no va a aceptar jugar en la segunda división inglesa. Y sí, en la Premier League, en un equipo que está demostrando tratarle como Dios manda. El Nottingham Forest. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Se salvará el Nottingham Forest esta temporada? ¿Y podrán fichar tanto a Abde como a Keylor Navas? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Aquí abajo tienes el botón unirme. Considera hacerte miembro del canal. Y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.